No sé si es bueno, no sé si hablas por qué, cada uno de mis otros me ha llevado los momentos madrugada y el sol y la felicidad. Y lo contigo mucho y mucho más bien que veo la oportunidad de regresar y estar aquí esta noche con todos ustedes compartiendo la música, una vez más con tanto amor y con tanta felicidad. Las caritas con Dios las marinas desventan ¡Vamos!